Música Hola amigos de Deporteando TV, yo soy Mario Fernández de Azo Quiero enviarles un saludo muy especial para todos desde Santiago de Chile En donde me encuentro jugando el torneo de 10 mil dólares de la modalidad de ITF Pro Circuit El día de ayer jugué clasificatorio contra la argentina Agustina Chelpak La cual vencí con parciales de 7-5-6-4 Ella es actualmente 1.280 en el ranking de la WTA Hoy jugué contra Daniela López, chilena, a la cual vencí con parciales de 7-5-7-5 Y mañana estaré jugando octavos de finales Y pues queda atento para decirle todos mis resultados Un beso enorme, muchas gracias por este espacio y que estén muy bien Música 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 Música